Cusco habló sobre las acusaciones que le hicieron de haberse burlado de la gente que quedó afuera del partido de Argentina contra Bolivia. Martín, con un video en su Instagram, aclaró las acusaciones que le hizo Gustavo López diciendo que era un soberbio y que se burlaba de la gente que no tenía entradas para ver a la selección. Última vez que voy a hablar de esto, para que quede claro, yo no tengo intenciones de ostentar el palco o de gozar a la gente que se quedó afuera o de reírme o burlarme de la gente que se quedó afuera, porque yo toda mi vida estuve de ese lado, yo toda mi vida fui la gente que se quedó afuera, siempre fue así. No es que toda mi vida tuve un palco privado y toda mi vida me llevaron a cenar con tal o a andar con tal. Pero la realidad es que durante toda mi carrera, que es larga, hace 10 años, a mí me condicionaron, me metieron palo en la rueda y me ningunearon todo el tiempo. Y de impulsivo, porque reconozco el error de impulsivo, yo lo primero que hago es pensar en esa gente que dijo que no íbamos a llegar, en esa gente que dijo que éramos unos fracasados, que estábamos todo el día atrás de la compu diciendo vuelvese, y decir, loco, acá está, vos estás afuera y yo estoy adentro, ¿entendés? Acá está, para vos que decías que no podíamos, ¿entendés? Y no es para la gente. Y ya sé que siempre digo lo mismo, porque los que me conocen saben que siempre digo lo mismo, pero yo soy uno más. Y cuando digo soy uno más, no soy un deportista de élite, no soy un cantante de élite tampoco, no soy un chabón talentoso que digas, uh, qué locura este pibe. Pero justamente soy un pibe normal y la gente me sigue y me banca y me apoya, ¿entendés? Entonces, ni en pedo nunca voy a dejar de agradecer a la gente. La gente me puso en el lugar, ¿entendés? La gente eligió que yo sea quien soy. Y Coscu representa a un montón de gente. Justamente, eso es la Coscuarni también. Toda la gente que se siente representada por Coscu. Además, también puso un tuit que decía, ¿cómo voy a burlarme de la gente que no consiguió entrada si yo conseguí la entrada por la gente? Como quedó claro y también como aclaró el mismo streamer, el video que hizo hablando de que estaría en la cancha fue en respuesta a Gustavo López, quien primero salió al cruce a criticarlo y decir que era un don nadie y no tenía que estar en la cancha. Por otra parte, recordemos que hoy a las 20.30 será el partido de Argentina, en donde Coscu junto a un grupo de streamers muy conocidos estarán en el palco alentando a sus amigos y a la selección.